Buenos días, su excelencia. En nombre de la familia Barrios que me ha encomendado dar unas palabras de agradecimiento a usted, Monseñor, por sus finezas. Agradecer especialmente al padre Julio Alejandro que acompañó a Monseñor en estos últimos días, estuvo pendiente de él y a todos sus hermanos sacerdotes, todos sus amigos y colaboradores en los distintos puntos que él estuvo trabajando. Queremos agradecerles la presencia y pedirles su oración para que el Señor lo reciba en su seno y que sea un intercesor de todos nosotros ante la presencia del Señor. Muchas gracias. 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 Gracias.